Día Ancelot Prieto, y ella está interesada en conocer cómo es el proceso de entrega de una junta de condominio una vez que se ha vencido el periodo. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la entrega? Hay un periodo establecido dentro de 30 días, dentro de 15 días. Y a mí siempre me ha llamado la atención, porque esto es objeto de reglamentación. En la mayoría de los condominios a los que yo he visitado, no existe un reglamento formal de funcionamiento de junta de condominio que puede indicar que después de celebrada la asamblea de propietarios, pues la junta tendrá un periodo de 15 días, 30 días, de acuerdo a la situación en que se haya recibido. Pero sería interesante que los propietarios hicieran una reglamentación regular a las situaciones que les pueden producir. Pero mientras no existe una regulación, yo siento que el sentido común es el que tiene que privar. Pero fíjate, cuando nosotros llamamos a asamblea, y esto viene antes de la convocatoria a asamblea, porque cuando una junta de condominio o un administrador hace el llamado y hace la convocatoria, ya deberían estar listas todos los informes de gestión, deberían estar organizados todos los documentos que tienen que entregarse, deberían estar enviados a los copropietarios los informes de gestión en sus manos una semana antes. Creo que cuando ellos hacen un ABC, un checklist, de todos los pasos que deben seguirse antes de la entrega, eso debería producirse el mismo día de la entrega de la asamblea de copropietarios, o sea, ha sido una asamblea sin mayores traumas, ¿no? Pero en todo caso, siempre habrá un periodo de transición, mientras se hacen los traspasos en las firmas del banco, mientras se ponen al día, a lo mejor con el manejo de proveedores. Va a depender de qué tanta pericia tengan los nuevos miembros de la junta de condominio. Si nunca han formado parte de un condominio y lo están haciendo por primera vez, sería muy bueno, por ejemplo, que ambas juntas de condominio pudieran trabajar conjuntas durante ese periodo de transición para no afectar a los intereses de la comunidad. Y además de eso, no hacer cambios bruscos, como por ejemplo hemos visto, que el mismo día o al día siguiente se producen, vamos a dejar la empresa de vigilancia, vamos a terminar con el contrato de mantenimiento. Creo que una medida sabia para una nueva junta es observar cómo están funcionando esos proveedores, los contratos de servicio, establecer nuevas relaciones o establecer un nuevo contacto con el trabajador o la trabajadora de la presidencia. Entonces, es el sentido común, es también conocer o sondear cómo está la situación en el condominio. A veces se toman condominios en crisis, que hay que tomar medidas muy rápidas, pero hay otros en que ha sido bien tranquilo, que todo está sereno, no hay grandes temas por resolver inmediatamente. Y lo más aconsejable es que ambas juntas de condominio lo hagan en transición y desde trabajar en sinergia a ambos grupos o ambos presidentes, que a veces son como los voceros de cada uno de los grupos para no involucrar a mucha gente. Te dejo a ti la palabra. Sí, este, esta mañanita temprano le habíamos dicho a esta vecina que ojalá nos esté escuchando, que íbamos a atender su caso este miércoles en la señal de Globovisión. Bueno, lo volveremos a hacer. Qué bueno, ¿no?, que le damos doble atención a la vecina. Y sí, coincido contigo, Tibaire, en que lo mejor es que haya una armonía y un tránsito razonable. En una junta, la junta entrante, pues se recibe de parte de la junta saliente todos los documentos, los archivos. Ahí la figura del secretario es muy importante, cómo haya llevado el orden y toda la, tanto de los archivos en físico como digitales, cómo qué tipo de respaldo tiene, todo lo que se refiera. Además, Tibaire, a veces esa transición, esa entrega, conlleva llaves y conlleva claves bancarias. O sea, que ahí hay una cantidad de información de mucha utilidad y que con la mayor armonía posible y celeridad, ¿no?, para que no haya un bache entre una junta y otra junta. Y el hecho de que se haya elegido por carta consulta, pues no es una fuente de perturbación. Todo lo contrario, es ya un elemento natural. Y sí tiene que haber algún tipo de contacto, no necesariamente físico, para la entrega. Ellos pueden ir a retirar eso en algún lugar y tal, pero sí la explicación y poder, el hecho de que la junta anterior entregue todo. Bueno, supongo yo, Tibaire, que en la asamblea que se eligió la nueva junta también se sometió a consideración su informe, su memoria y cuenta, tanto de ellos como de la empresa administradora. Entonces eso, si ya fue así, bueno, entonces no hay ningún problema en recibirlo. Si no fue aprobado, entonces, bueno, ahí entramos en el tema de si no fue presentado o si fue presentado pero no fue aprobado, o si se aprobó el realizar una auditoría. Ya son diferentes escenarios. Afortunadamente, la vecina que nos escribe no está viviendo ninguna de esas circunstancias. Mire, Elías, tú sabes que yo siempre he tenido la curiosidad por saber qué pasa si una comunidad decide no aprobar un informe de gestión. Porque no existe ninguna sanción en la ley de protección horizontal, salvo una sanción moral. Pero de alguna manera lo que les queda al resto de los propietarios es exigir una, que no es el deber ser, pero es lo que les queda es exigir una acción por rendimiento, por rendición de cuentas, perdón. Por rendición de cuentas porque la ley no dice, por ejemplo, que si el informe de gestión no es aprobado, los miembros de la Junta no podrán formar parte de la Junta siguiente o tendrán de dado, no sé, los dos siguientes pedidos, yo qué sé, ¿no? Nunca ha existido una sanción para eso. Entonces queda la ventana abierta de que, bueno, yo puedo no entregar cuentas y no hay ninguna situación. Pero yo, por ejemplo, yo creo que moralmente debería existir un recordatorio si uno de esos vecinos o el administrador, el administrador es más fácil porque el administrador lo que hace es que se destituya, ellos sí tienen su sanción, ¿no? Pero debería de existir un recordatorio, si se vuelven a proponer o a postular, recordarle a los vecinos que los vecinos que se están postulando pues es una buena oportunidad para pedirles que lo hagan porque quedó eso en blanco y es muy fácil que cualquiera pueda asumir la Junta de Condominios sin tener la responsabilidad. O sea, es un tema, ¿no? Yo también pienso que queda también la vía del artículo 1185, ¿no? Que todo el que cause un daño a otro está obligado a repararlo. Pero eso es como muy profundo para el día a día de la comunidad. Y por eso es que yo observo que gran parte de los vecinos prefieren dejar las cosas así, pasar la página, seguir adelante porque se van a seguir viendo, ¿no? Y la interacción es permanente, es constante. Pero yo sí creo que debería haber una pauta que indicara qué ocurre si la comunidad no aprueba un ejercicio de función. Esto sería muy valioso para una futura modificación o reforma de la ley de condominios que es lo que aspiramos. Sí, ahí quedan varias opciones, Tibaire. Puede ser que la Junta no haya sido muy prolija, muy organizada, muy ordenada. Entonces, bueno, entregaron algo que la comunidad quiere que se organice un poco mejor y entonces no se aprueba por eso. Pero no hay ninguna sospecha de un mal manejo o algo. En otros casos hay sospechas, hay incomodidades con el manejo que se hizo del dinero. Entonces podría ese ser el origen de que no se les apruebe. Allí lo recomendable es haber pedido presupuesto del servicio de auditoría para poder decidir por mayoría la contratación de una auditoría para pasar directo el informe. Se congela la aprobación del informe y se va a la auditoría. Y mientras tanto, bueno, ya empieza a regir la nueva Junta de Condominios con el apoyo de la empresa administradora. Pero lo que es el informe de la Junta de Condominios, pues, está en veremos. Y he escuchado de casos que luego de esto han ido a la fiscalía a denunciar mal manejo de recursos económicos. Incluso en dos ocasiones de los casos que conozco, pues, han ido a la SUNDE porque ha estado involucrada la empresa administradora en la no presentación del informe de la memoria y cuenta de la empresa administradora, de la rendición de cuentas en definitiva. Y entonces han ido a la SUNDE y la SUNDE ha jugado un papel muy interesante en obligar a que la empresa administradora entregue los libros, entregue todo y entregue un informe sujeto a revisión por parte de la comunidad, después con posibles sanciones si se comprueba algún tipo de irregularidad. Claro, cuando la empresa administradora es una empresa mercantil, cuando la administradora es una empresa mercantil, para corregirlo, hay más opciones, ¿no? El tema está difícil cuando son los vecinos que se autogestionan y que, bueno, que al momento de rendir cuentas, imagínate que sale un informe de auditoría y el informe forense, que es el que genera las acciones penales, recomienda que tiene que intentarse acciones en la fiscalía. Eso es una situación bien delicada, ¿no? Y en todo caso, pues, si también la autoría informa o arroja que hay unos montos que no están debidamente justificados, pues pedirle a ese vecino que lo justifique y lo haga valer. Y si no lo hace, pues tendría una acción civil en contra de su patrimonio, que es el que pone en garantía cuando asume una responsabilidad. Pero hablar de eso asusta a la gente, Elías, porque no quieren... Y si ahorita es difícil formar parte de la Junta de Condominios, eso es lo peor. Pero es bueno saberlo. Es necesario saber que quien asume un cargo como esto, pues debe tener mucha responsabilidad y mucha prudencia al encargarse del manejo de bienes del tercero. Y debe hacerlo con responsabilidad. No solamente con vocación de servicios, sino también con responsabilidad. Y la responsabilidad implica formarse. La responsabilidad implica también tener acceso a la asesoría, porque las personas, los ciudadanos comunes, no tienen por qué saber todas las leyes ni el marco jurídico de un condominio. Y es necesario que tengan esa asesoría y esa formación. Ahora sí, don Elías, son las 8.56. Y ya usted puede irse preparando para salir a los estudios de Globovisión. Sí, Tiba, y hoy vamos a grabar nuestro programa de este sábado, un programa muy completo. Aquí justamente tengo frente a mí el esquema. Vamos a tener un mensaje de Antonio Rodríguez, un experto. Vamos a comenzar hablando de qué aprendimos de Valencia. Allí una pequeña reflexión con algunas recomendaciones, además del audio de él. Vamos a tener un mensaje, Tibaire, de Fernando Jauregui, nuestro querido amigo de Ecoprácticas. Él entra en la onda de los condominios verdes y nos va a decir qué considera que es un condominio verde y cómo nos transformamos, cómo podemos construir. Y luego, Tibaire, mira, de los mejores invitados que hemos tenido por el orden, la organización, la brevedad en sus respuestas. Me refiero a este joven talento que tú descubriste, que es Fernando León, que es abogado y es contador. Y bueno, le hicimos siete preguntas y las respondió las siete y vamos a poder colocar los siete, los siete videos que nos envió, dado lo conciso, lo breve y lo claro y útil que es este muchacho. Ha sido un descubrimiento extraordinario, Tibaire. Y luego vamos a hablar de vecinos emprendedores, vamos a hablar de una experiencia que ya se está llevando adelante en Colinas de Bellomonte y de una vecina de Nancy desde la Candelaria que se formó con Irina Array y tiene un agradecimiento muy particular a mi condominio.com por haberle conseguido este cupo gratuito en la formación que ofrece Irina Array. Y bueno, nos despedimos con algunos avisos, algunas invitaciones ya para la semana que viene. Ese será el programa de este próximo sábado que vamos a ver en vivo en Santa Rosalía, en el municipio Libertador, Tibaire, en un edificio con justamente la productora de la sección de mi condominio.com en El Solidario, Jumnexa Rojas, que además es administradora de condominio. Ella ha asumido la organización de este encuentro con los vecinos. Ya sabes, tenemos limitaciones en cuanto al número y bueno, y por supuesto, todo el protocolo que vamos a seguir, pero vamos a vivir nuevamente la experiencia después de la del sábado pasado, pues que fue virtual, que fue utilizando a radiocomunidad.com.